¿Eres de los que promueve la alimentación consciente? Entonces eres el licenciado en gastronomía especialista en alimentación saludable. Seguramente tu sueño es impulsar la salud y el bienestar de las personas a través de la alimentación. Sabemos que eres una persona empática, accesible, organizada y enfocada en sus metas. Y que tu estrategia es crear opciones personalizadas y planes de alimentación para apoyar a gente con padecimientos específicos. Para el Colegio Superior de Gastronomía, elegir una carrera es mucho más que decidir qué vas a estudiar. Se trata de que pienses en tus gustos, tus intereses, tu entorno y lo más importante, el sueño que quieres cumplir. ¿Te gustaría ya descubrir cuál es el campo de trabajo de la licenciatura en gastronomía ideal para ti? Agenda tu asesoría aquí.